¡Esta es la vaca! No necesitamos un ejército para la defensa. ¿Cómo? Nunca lo he dicho. No. Bueno, no. ¡Por supuesto que no! Se me hace que por supuesto que sí. ¡No es cierto! Yo sé que no es fuerza que le den de comer a uno, ¿verdad? No es fuerza. Y la verdad, pues, la comida que están dando aquí, fatal. Miren, bueno, miren lo que están dando. Miren, puro frijol molido como para que les estuvieran dando de comer a los chanchos. ¡Doño Lupe! ¡Doño Lupe! ¡A los puercos! ¡Espera! ¡Haz como puerco! Vienen a la ciudad en la mañana y se retiran en la noche y no traen suficiente dinero pues para poder hacer los gastos que se requieren en la ciudad. La verdad es que todos son bienvenidos a Guanajuato, pero queremos tener un perfil de visitante que tenga mucha mayor derrama económica. No, señor. No fui invitado. Para el rico y el pobre siempre es un estorco. Para pedirte, en primera, a nombre de todos nuestros bancadas que te refieras a nuestro futuro presidente, con respeto. Peje. Asco. Creo que ustedes no conocen de política internacional como lo demostró su presidente el pasado. Este... ¿Te acuerdas de mi nombre? Lo tengo aquí en la punta de la lengua. El que dijo al presidente. Señor Calamardo, venga a ver. ¿Al presidente Chávez? ¿Comes y te vas? Me hicieron quedar peor que a Fox cuando vino Fidel. ¿Cenas y te vas? Y bueno, ahora, mi caridísima... Insecretaria. ¡Cenas y te vas! ¡Cenas y te vas! ¡Cabas! Encuentro. Elegitado. Este es el ensayo de la salvación. ¡Ahora! Para ello estoy seguro y el pobre estilo!